¡Hey! ¿Qué onda mi gente? ¿Cómo están? En este video estaremos hablando acerca de la actualidad de la selección salvadoreña. ¿En qué anda la azul y blanco? ¿Para qué se está preparando el salvador? ¿Qué opina el entrenador de la selección acerca de ese tercer partido que tiene la selecta? Esto y más, pero antes que nada, invitarte a que te suscribas al canal que es totalmente gratis. Me dejes un like y un comentario opinando acerca de cada uno de los temas tocados en este video. ¡Y comenzamos! Y bueno mi gente, rápidamente hablando un poco acerca de la actualidad de nuestra selección a día de hoy. La selecta se encuentra en campamento con la nómina que compartimos en el último video acerca de este tema. Con la única ausencia de Narciso Orellana que por lesión no está con la selecta porque se viene recuperando de ella. Ahora bien, este campamento está pensado para trabajar esos partidos que se le vienen este mes de marzo a la selección. Porque a día de hoy estamos a 19 días para el primer compromiso. Y en este caso hablamos acerca del partido de exhibición que tiene la selecta enfrentando a la selección de Bonaire en Washington D.C. Después el 22 de marzo ya saben enfrentamos a Argentina. Y para el 26 de marzo enfrentamos a la selección de Honduras. Este partido ante Bonaire se dio a conocer el 28 de febrero que se hizo oficial. Y a día de hoy se le preguntó al entrenador de la selección David Dóniga qué opina acerca de este compromiso. Y qué opina acerca del rival que tiene la selección. A muchos no les parece que la selección se enfrente en este partido de exhibición a Bonaire. Porque dicen que es un partido trampa para enfrentar a esta selección y así cortar esa mala racha que lleva la selecta. Pero para otros aficionados si ganamos este partido no estaría contando la victoria. Porque esta selección no es reconocida ante la FIFA. Comentenme ustedes cuál es su criterio. Así que para cerrar este video estaré compartiendo con ustedes las declaraciones de David Dóniga. De cómo ha estado entrenando y trabajando al grupo con miras a estos tres partidos amistosos. Y qué opina acerca de este rival. Sin más los invito a que se suscriban al canal que es totalmente gratis. Y ahora sí escuchamos a David Dóniga que compartieron sus declaraciones a través de las redes sociales de la selecta. El profe Dóniga, profe, ¿cómo marcha la sesión de este campamento? Poco a poco van sumando más bien de entrenamiento. Pero ¿cómo ve el grupo la idea o el trabajo que está haciendo con estos muchachos? En la línea de lo esperado. Con estos días enfocados en seguir ajustando los temas defensivos, ofensivos. El balón parado para poder preparar a los chicos para jugar dando un rendimiento alto. En definitiva todo según el orden establecido. Profe, háblenos un poco del partido que hay de preparación por parte de la selección. Porque se tiene poca información al final contra quién sería. Y si ya está definido la convocatoria del otro equipo. Se dice que es un combinado de la primera división. Pero ¿qué detalles nos puede dar de ese encuentro? El primer detalle es que los microciclos tienen más sentido si se culminan con un partido. Y por eso el sentido de jugar. Vamos a enfrentarnos a un combinado de jugadores que también están siendo escautados por la selección. Estamos viendo futbolistas. No se puede entrenar con 50. Entonces es muy interesante poder competir entre nosotros. Y eso también da pie a que nosotros podamos seguir observando a futbolistas que estamos siguiendo desde que llegue yo. Profe, en las últimas horas también se conoció que, bueno, se oficializó el partido con Bonaire. ¿Tiene usted alguna referencia de la selección como tal o qué opinión tiene para que al final se haya confirmado como el tercer rival de la selección o que va a ser el primero en la ventana FIFA? Por supuesto que tenemos referencias. Referencias tenemos de todos los rivales, puesto que trabajamos sobre el análisis del propio rival para poder preparar los partidos. Cuando empiece a acercarse la fecha aglutinaremos el trabajo de analistas, scouts, cuerpo técnico para cumplimentar todo el contenido que le damos a los futbolistas de cara a preparar el partido. Y, bueno, el hecho de tener una ventana con tres partidos en marzo, que el primero de Sabón Aire, nos permite encarar una semana de trabajo, casi 12 días de trabajo, ya con todo el espectro de futbolistas que tenemos a nuestra disposición, que será la primera vez que podamos hacerlo. Y entre entrenamientos y partidos, sacar el máximo rendimiento a esa ventana de cara a tener el equipo bien preparado para lo que viene luego junio. Proje, usted mencionó que la lista oficial, los nombres los va a dar más adelante, pero ¿a partir de qué fecha va a empezar ya el trabajo, por lo menos los entrenamientos previos a la ventana, dentro de esa ventana FIFA, antes de viajar a Estados Unidos? Bueno, la ventana FIFA empieza el fin de semana del 16-17 y ahí es donde nosotros recibimos a los futbolistas. Ya sabéis que a veces van viniendo con goteo dependiendo de los países de donde vienen, si juegan sábado o domingo, incluso algunos que pueden jugar el lunes. En principio está pensado que la expedición salga el 17, nos encontremos el mismo 17 en la primera ciudad, que será Washington. Y a partir de ahí entrenamiento 18-19, partido el 20, entrenamiento 21, partido el 22, entrenamiento 23, 24, 25, partido el 26. ¿Ya se contactó con jugadores legionarios para esa nómina, para esa ventana FIFA? Yo desde que llegué, la política que hemos seguido es que a los jugadores se les llama, la selección llama al futbolista y el futbolista viene a la selección. Hemos hecho el mismo proceso que siempre, cuando llega el momento de dar las convocatorias, se les cita de manera oficial a los clubes para que puedan cederlos y a ellos les llega la información. No hay problema por el momento. ¿Problemas? Ninguno.